bueno hola a todos en este cuarto vídeo vamos a hablar un poco sobre el uso del flash en los vídeos anteriores me pidieron muchos que hable sobre este tema y voy a dar mi opinión personal sobre el uso del flash hay un montón de vídeos en internet me imagino que ya los han visto pero bueno cada uno tendrá su opinión y hay que respetarla no yo voy a hablar al menos como yo lo utilizo si bien en la mayoría de los cursos o los lugares donde ustedes han aprendido fotografía o los vídeos que vemos en internet siempre lo recomendable es rebotar el flash entonces siempre vamos con la idea de que cuando vamos a un salón a sacar lo primero que hacemos es mirar el techo y rezamos que el techo sea blanco para poder rebotarlo y obviamente si el techo es blanco vamos a estar favorecido por así decirlo porque vamos a poder utilizar esta técnica y vamos a poder lograr una iluminación bastante pareja y correcta por así decirlo cuál es el problema de utilizar el flash rebotado o sea rebotado me refiero así yo cuando reboto el cuando uso la luz cuando uso el flash rebotado el uso así no uso el plástico blanco ahora les voy a pasar a explicar por qué en el plástico blanco este yo no lo utilizo primero explico por primero explico primero voy a explicar por qué utilizo solamente el flash rebotado hacia arriba no ni siquiera lo uso para adelante siempre así para arriba logramos una luz bien pareja o sea sin sombras sin luz dura pareja totalmente vamos a lograr una luz vamos a ir vamos a lograr una imagen correcta pero lo que a mí me genera un poco es que por ejemplo en los salones cuando estamos en unas tandas de baile la gente bailando habitualmente hay oscuridad y lo único que hay son las luces del salón que son de colores pero está todo oscuro entonces cuando sacamos con el flash rebotado hacia arriba y vemos la foto vemos una iluminación total o sea todo luz o sea vemos parece que el salón estuviese con las luces prendidas y no es la realidad no es lo que estamos viendo en ese mismo momento yo particularmente utilizo el flash rebotado solamente en momentos que hay hay luz en el salón suponente supongamos en la parte que estamos en un cumpleaños de 15 sacándole a la nena cuando está cuando está soplando la vela en ese momento al menos acá en la ciudad de la plata los salones prenden las luces es raro que esté todo apagado es muy raro entonces yo ahí utilizo el flash hacia arriba y vamos a lograr una imagen muy similar a lo que estamos viendo la realidad yo no digo que esté bien ni que esté mal iluminar todo hay gente que le gusta yo no digo que no me guste sino que no estamos viendo la realidad para mí entonces van a decir qué hacemos entonces como para para iluminar qué hacemos voy a pasar a aplicar eso en un cachito primero quiero explicarles otra cosa que yo no utilizo que es el plástico que es el plástico blanco este para adelante esto no lo utilizo solamente lo utilizo cuando el hecho es negro cuando estoy al aire libre si es de noche a veces y no me queda otra lo utilizo pero si no no lo veo necesario yo veo mucha gente que utiliza el plástico blanco cuando puede rebotar la luz y a mí no me termina de convencer la verdad no no lo veo entonces lo que a mí me gusta más es hacer esto mismo pero hacia atrás van a decir como 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 el plástico esté para adelante si está tirando para atrás dónde va la luz bueno si tenemos la opción de tener un flash con ttl la luz está que va hacia atrás el flash detecta la cantidad de luz que necesita entonces automáticamente va a tirar una potencia adecuada para que esta luz vaya hacia atrás rebote en las paredes siempre siendo blancas y de esa luz va a venir para adelante medio loco no pero si entonces vamos a lograr una luz pareja también pero sin matar las luces del salón habitualmente en el salón hay luces de colores esta luz va hacia atrás pero viene un poquito más suave no va a venir tan potente como si la apuntamos directamente hacia arriba se entiende entonces esta es una de las opciones pero siempre usándolo en ttl porque en manual hay momentos que estamos cerca de las paredes de atrás entonces vamos a necesitar un cuarto de potencia por así decirlo pero si nos alejamos capaz necesitamos máxima potencia entonces no vamos a saber nosotros que potencia necesitar en ese momento y no podemos cerrarle porque supongamos que son momentos importantes y no podemos estar pensando a ver si me queda quemado me queda su respuesta entonces esta técnica la utilidad yo la recomiendo si tenemos la posibilidad de utilizar un flash con ttl bien la otra opción y la que yo más uso es utilizar el flash fuera de la cámara no vamos a sacar esto igual ya tengo un flash ahí preparado dejamos por acá yo estoy utilizando un flash fuera de la cámara bueno hay un montón de vídeos lo pueden mirar obviamente para utilizar el flash en la cámara se necesita un radio que se pone acá y que sea compatible con el flash bien eso lo pueden mirar en youtube hay un montón de vídeos tutoriales explicando este tema esto es un mini octa box con esto suavizamos un poco la luz no es tan dura y nos da un poquito de suavidad no es una suavidad increíble como un softbox de 60 por 60 pero nos va a dar un poquito de suavidad y queda mejor de usar el flash pelado sin nada bueno el utilizar el flash en las manos nos da un montón de opciones y de posibilidades o sea poder iluminar desde donde nosotros queremos y por así decirlo lograr fotos diferentes porque si usamos o si usamos el flash arriba de la cámara vamos a lograr siempre fotos que son iguales son todas iguales la misma iluminación cambio acá podemos alternar apuntar de arriba apuntar de abajo más lateral a veces si tenemos la posibilidad de ir con algún colega a sacar fotos o algún amigo le damos el flash a ellos y que nos iluminen un lateral está bueno a veces probar iluminaciones laterales también y no quedarnos siempre con el flash acá arriba les digo yo a veces hace un tiempo cuando antes no usaba esta técnica sentía que las fotos eran todas iguales si bien la iluminación es correcta y vamos a vamos vamos a lograr una imagen correcta y linda por así decirlo a veces como que perdés creatividad porque estás atado a siempre a rebotar la luz entonces con esta opción podemos no solamente probar cosas diferentes sino que vamos a lograr iluminar o destacar a la persona que nosotros queremos habitualmente cuando estamos en una tanda de baile hay mucha gente imagínense 100 personas bailando entonces cuesta meterse entre medio de la gente y una de las uno de los problemas que me imagino que a ustedes también les pasa cuando tenemos el flash montado arriba de la cámara con el plastiquito blanco si tenemos muchas personas acá y nosotros sacamos entre medio van a salir iluminadas estas personas porque es lo primero a lo que el flash apunta o sea está la gente acá entonces el flash primero detecta esas personas a la persona a la que le queremos sacar sale subexpuesta y no queda lindo si bien en lightroom después podemos regular bajar las altas luces no queda lo que nosotros estamos buscando entonces con esto levantamos apuntamos y sacamos a esa persona esa es una de las cosas importantes que podemos lograr con esta técnica es más yo me compré un palo de selfie así como lo ven que tiene la rosca para la zapata vieron que el flash bueno los flashes traen para que quede el flash paradito bueno ese plastiquito abajo tiene una una rosquita que lo metemos acá y calzamos el flash no está bueno porque podemos alejarnos aún más todavía más y tenemos un metro más de alcance esto se puede estirar más hasta dos metros se puede estirar obviamente el flash pesa te va a cansar un poco el brazo pero está bueno a veces ir probando y no quedarnos siempre con lo mismo hay que ir probando otras cosas es más si bien acá estamos hablando del uso del flash yo les recomiendo que como les quería mostrar alguna foto ahora si puedo les muestro alguna acá hay veces que los salones tienen reflectores esos reflectores están apuntando a los novios a veces entonces está bueno valerse de esa luz olvidarnos del flash a veces y si utilizar las luces del salón que queda queda muy bueno porque ahí ya estamos esa luz está destacando solamente a esas personas entonces está bueno a veces olvidarse del flash y sacar alguna foto sin flash en el salón hay una opción en la cámara esta no porque es un modelo más viejo pero la que está con la que estoy filmando ahora tiene una opción que está acá abajo es una de 750 acá abajo tiene un botón que vos si lo dejas apretado mientras lo dejes apretado cuando gatillas el flash no dispara entonces eso está bueno configurarlo creo que no viene ya preestablecido hay que configurarlo vos dejas apretado ahí y cuando vos dispara no sale el flash entonces está bueno tenerlo porque a veces que no necesitamos el flash está bueno por ejemplo en esta foto que estamos viendo ahora está sin flash está solamente con el reflector que está apuntando desde el techo en el salón está bueno a veces valerse de esas luces y no estar siempre pendientes del uso del flash quería despedirme de ustedes sin antes hablar un poco de las marcas de los flashes algo se cayó ahí no sé qué yo desde que empecé con la fotografía siempre usé flashes jong-wo yo uso nikon cámaras pero bueno son caros los flashes nikon si tienen la posibilidad de comprarlos obviamente compren luego porque no no hay nada que se les asemeje lo mismo que canon los flashes de la marca de la cámara son mejores pero bueno hay mucha diferencia de precio bastante y yo la verdad hay muchas quejas de los flashes jong-wo yo la verdad nunca tuve problemas hasta el ante último que compré tengo cinco flashes yo no cinco los cinco siempre mantuvieron perfecto o sea nunca tuve problemas el ante último hay veces que no me dispara el modelo 685 ese modelo ha tenido problemas y hay varios que se han quejado así que debe ser un modelo que vino ya con problemas pero los demás el por ejemplo el 564 que es este nunca me falló nunca nunca más lo sigo llevando a la fiesta lo tengo hace como dos años es más tengo el 562 que lo tengo desde el 2014 nunca tuve ningún problema con ese flash nunca nunca lo sigo teniendo y lo uso el problema de estos dos lentes que nombre es que no tienen ttl esos lentes son manuales completamente el 562 y el 4 entre también el 685 que yo compré si ya tiene ttl y el último este es el 695 no perdón el 968 este tiene ttl y también tiene hss que es para sincronizar alta velocidad pero bueno eso es un tema que se puede llegar a hablar en otro vídeo porque lleva un poco más de tiempo también así que bueno esas son las opciones y si no la otra opción en la otra marca que es muy recomendable que yo no la conozco nunca luce es la marca godox además hay un flash de la marca godox que es miniatura es chiquito para tener una mano es genial y muy económico así que no sería raro que dentro de un tiempo me pase a esa marca hablan muy bien así que es probable que me pase a esa marca pero bueno por ahora los yo no si bien uno solo me falló de 5 no está mal por el precio así que por ahora lo sigo usando siguen funcionando bien después bueno les quería contar un poquito el tema de usar el flash en la mano no es un invento mío obviamente los mejores fotógrafos de argentina lo usan me imagino que de europa y de otros lados de américa también maxi oviedo que es uno de los mejores fotógrafos de boda de argentina lo utiliza andrés preumay el fotógrafo que estuvo en la boda de messi también todos todos la verdad todos los fotógrafos de bodas de acá argentina lo utilizan no se me viene otro realmente ahora pero bueno la mayoría de los fotógrafos utilizan esa técnica no digo que no utilicen el flash arriba de la cámara lo que digo es alternar y no quedarse siempre con lo mismo ir variando para obtener fotos diferentes y bueno siempre está en la creatividad del fotógrafo buscarle la vuelta y buscar cosas creativas así que bueno nada espero que les haya servido cualquier comentario ya saben que lo pueden hacer no se olviden de darle me gusta a mi página de facebook cuando no lópez fotografía y mi instagram que si bien creo que le voy a cambiar el nombre porque el nombre mucho no me convence para lo que es fotos es juan ml 84 y bueno si les gustó el vídeo suscríbanse no puedo creer que ya estemos llegando a los mil suscriptores cuando hice el primer vídeo no pensé ni que iba a tener 10 y ya llegar a los mil casi la verdad me sorprende y en el primer vídeo que yo dije no espero llegar a los 10 mil vídeos ya tengo 16 mil reproducciones o sea la verdad me llena de orgullo que haya gente que se interese en mis vídeos así que bueno espero que les haya gustado y bueno nos vemos pronto en el próximo vídeo les mando un abrazo a todos chau chau